Me tiene que preguntarle a Iván, cuando el Papa habla de los pobres, ¿es un gesto y queda ahí? ¿En qué puede influir el Vaticano, en qué puede influir el Papa en la lucha contra la pobreza? Mira, claramente en el caso de este Papa no es solamente hablar de los pobres. La trayectoria de Bergoglio acá en la ciudad de Buenos Aires ha sido de una persona comprometida realmente poniendo el cuerpo, por así decirlo, en la lucha contra la pobreza. Digamos, promovió y fomentó el movimiento de los curas villeros que trabajan en las villas. El IVA, sabemos, de manera sorpresiva cayendo en colectivo a dar la comunión, a bautizar o solamente a acompañar gente que estaba en problemas. En una América Latina, donde hay por lo menos tres grandes flagelos, que son la corrupción especialmente de las altas esferas del poder, la desigualdad social y la necesidad de sociedades divididas y la reconciliación. Un Papa que predica esos ejemplos y las encarna desde un lugar de poder que es el Vaticano, y me refiero a poder, en su capacidad de hacer que un mensaje llegue a casi todas las puntas del mundo, puede tener un impacto enorme. Ahora, a mí me gustaría agregar algo a lo que decía acá Jorge que me parece muy interesante. Digamos, uno podría decir, ¿por qué un Papa latinoamericano? Y la respuesta es casi obvia, digamos, el 42% de los católicos del mundo viven en América Latina. Pero está también la pregunta, ¿por qué un Papa argentino? Y acá yo creo que hay un par de temas interesantes que hay que resaltar, que vos mencionaste una. Digamos, el Vaticano ha sido siempre un jugador geoestratégico y político sagaz. O sea que las elecciones no se dan por casualidad. Digamos, en su momento Juan Pablo II, un Papa polaco en plena Guerra Fría, no fue una casualidad. Ahora, Argentina es un país que lo demuestra la elección de parte del Vaticano, y yo creo que lo tienen en cuenta, que a pesar de algunos descalabros recientes, mantiene el gran poder blando en la región. O sea que es un país con mucha influencia política, que atraviesa nuestras fronteras, y contagia al resto de la región. Por ende, un Papa argentino. Está también el tema que emocionabas vos, que me parece fundamental. Digamos, somos un país no solamente católico, somos el país de mayor número de judíos y mayor número de musulmanes de América Latina. No es poca cosa. Digamos, y él se caracterizó por el diálogo interreligioso. Pero en un mundo donde los conflictos religiosos son tan importantes, tener un Papa con la credibilidad por el país de donde viene, de haber encarado esos asuntos, tampoco es un dato menor. Y agrego una cosita más. En un mundo donde tenés grandes conflictos, por ejemplo, el programa nuclear de Irán y Corea del Norte. Argentina también es el primer país de América Latina que manejó la tecnología nuclear, y el primero en autolimitarse de manera voluntaria al uso pacífico. Nuevamente, tenés ahí una fuente de credibilidad para un Papa que seguramente, además de los problemas internos del Vaticano, va a tener que lidiar con estos problemas externos como líder religioso y líder moral. O sea que la elección de un Papa argentino en este momento me parece que no es casualidad. Jorge, yo mencionaba recién las acusaciones de Horacio Barbinski sobre el pasado de, en este caso, Bergoglio, durante la dictadura. ¿Qué lectura hiciste vos de este debate que se ha armado? Porque ha salido gente a favor de la posición de Barbinski y gente a defenderlo al Papa Francisco. En general, la acusación me parece difamatoria. La acusación sobre Bergoglio me parece difamatoria. Hay pruebas más que contundentes de... Al contrario, lo decía Alicia Oliveira, lo mencionaba recién, Pérez Esquivel, no solamente que no haya habido ninguna acusación, porque no podría haberla, lo dijo Fernando de Mejido, lo dijo la inmensa mayoría de los organismos de derechos humanos, sino que además también hay comentarios, anécdotas y pruebas de actitudes de solidaridad. O sea, de alguien que además, bien lo decías vos al inicio, no nos olvidemos, estamos hablando de treinta y pico años, no ocupaba un lugar central en la estructura, en el edificio de poder de, en el caso de la iglesia, de una época en que las dirigencias sin duda tuvieron niveles de complicidad. Así que estamos hablando también de alguien que no tenía capacidad de decisión sobre el edificio eclesiástico local, pero además hay sobradas muestras de una actitud de solidaridad. Y me parece que quienes se están encarnando, que es una pequeña minoría, la inmensa mayoría no solamente del pueblo argentino, que eso lo vemos en la calle, creo que no estoy haciendo ninguna exageración, pero no solamente del pueblo, sino la dirigencia está contenta, independientemente de algunos que quieran hacer una lectura, ellos creo que se equivocan, de cortísimo plazo, inmediato, de cómo va a influir pasado mañana en la Argentina, ¿no? Esa cosa provinciana que a veces tenemos. ¿Estela Carlota o no fue tan contemplativa? Estela Carlota dijo, bueno, de alguna manera adscribió la teoría de no hizo lo suficiente. En principio esa frase de no hizo lo suficiente, en el caso de Estela es bien distinto, porque no solamente es una luchadora por los derechos humanos, sino que ha sufrido en términos personales. Pero el concepto de no hacer lo suficiente es un concepto muy debatido históricamente, en procesos siniestros, y suele ser grave. Da pasto a casa de brujas, quién es el que ha hecho lo suficiente, qué es hacer lo suficiente, y por eso una cosa es cuando le dice a alguien como Estela que perdió su hija, es una luchadora, fundó Abuelas de Palazas de Mayo. Y otra cosa es que le diga un militante que estuvo comprometido, que fue dirigente del caso de Montoneros, donde qué hacer lo suficiente, ¿no? Para algunos no hacer lo suficiente es no haber sido montonero. Lo que me parece un error. Aún quienes tuvimos que ir del país, que luchamos contra la dictadura, que teníamos militancia y no adheríamos a los montoneros, no nos parecía una virtud. La división no era entre grupos armados y el resto de la Argentina. Y la represión. Así que no hacer lo suficiente en algunos, me parece que claramente es una posición política. Yo no comparto, y en el caso específico de la acusación sobre Bergoglio, sobre que no hay pruebas, sí me parece. En algunos casos, gente incauta que puede creer a otros, y en algunos sí, me parece que hay intenciones no muy claras. Iván, más allá de... Yo sé que acordás con lo que acaba de decir Jorge, hay una... ¿Hace falta que en algún momento la Iglesia Argentina se manifieste sobre lo actuado durante la dictadura? ¿Qué pensabas? Bueno, si mal no recuerdo, el año pasado, ¿no? Fue en octubre del año pasado, la Iglesia sacó un comunicado, pero con un lenguaje que muchas veces caracteriza a la Iglesia. Hay muchas lecturas distintas, me lo recuerdo. De gran manejo diplomático, por así decirlo. Y si vos querés que te pida perdón, yo tengo que decir la palabra perdón, ¿no? Claro, y claramente ese comunicado, digamos, no dejó a todos contentos. Podría hacerlo, no veo por qué no. Sería tal vez un gesto de reconciliación nacional. En ese caso, creo que el único grupo que no habría pedido perdón serían los grupos armados guerrilleros, ¿no? Digamos, que quedarían ellos por pedir perdón. O sea, tal vez la Iglesia podría dar ese primer paso. Y a nivel internacional, ¿a vos te parece que para reconstruir la Iglesia el Papa Francisco va a tener que mirar y por ahí, no sé si la palabra es perdón, pero en cada caso la Iglesia ha tenido problemas, ¿no? Cuando él habla de reconstruir, si lo hace desde un lugar de humildad, como aparentemente lo está haciendo, quizás tenga que manifestarlo también en otros países y con otros temas. Bueno, digamos, claramente, y ya lo había mencionado Jorge, internamente hay dos problemas grandes que Francisco va a tener que resolver, o por lo menos dar muestra que está lidiando con esos temas. Por un lado, el tema de la corrupción dentro del Vaticano, el problema de finanzas, algunas insinuaciones, incluso del lado de dinero, que claramente hay que resolver. Y por el otro lado, claramente los escándalos de pedofilia en la Iglesia, que muchos también se han quejado que la Iglesia no solamente protegió sacerdotes que estaban involucrados en el tema, sino tampoco dio la cara para admitir que había un problema interno. Esos son los temas fundamentales de los cuales habría que pedir perdón. En otros casos, la Iglesia ha dado pasos importantes. Juan Pablo II, Benedicto, han, por ejemplo, tratado de reconciliar la Iglesia Católica con el judaísmo, con comunidades musulmanas, etc., y han buscado esos acercamientos que empezaron con un pedido de perdón por los prejuicios anteriores. Claramente hay mucho trabajo por delante. Todo indica, por lo que veo en los primeros gestos de Francisco, por ahora, que va a ser un Papa que va a encarar esa problemática. Y es interesante, porque la elección del nombre Francisco tiene que ver, por un lado, claramente con la austeridad y la sencillez, como han mencionado muchos. Pero Francisco de Asís también fue una persona que encaró el diálogo interreligioso y que incluso buscó diálogos con comunidades musulmanas en un momento que había una lucha armada, digamos, entre los cristianos y los musulmanes. O sea que la elección de ese nombre tal vez implicaría también una búsqueda del perdón y la reconciliación en esos aspectos también. Jorge, cuando vos mencionaste la ley de educación sexual, ¿tuviste un entredicho con él? ¿Cómo fue? No, al contrario. Bueno, lo cuento en un artículo. Hoy la Ciudad de Buenos Aires tiene una de las leyes más avanzadas en el tema de la educación sexual. Y había en muchos sectores temor, bueno, cómo iba a reaccionar. Tuvimos conversaciones. La franqueza con la que podía hablar, y seguramente se puede hablar hoy, si vieron hoy la distancia es el Papa, ya no es el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, con Francisco, con Bergoglio Francisco, estaba basada en el respeto y en la comprensión del lugar del otro. Esas conversaciones, la franqueza unen las diferencias, como vos decías en un principio, uno no puede esperar de una institución que vaya en contra de su canon. Por eso a veces yo escucho algunas críticas, como bien decías, bueno, la iglesia está a favor de esto o del otro. Bueno, ninguna iglesia, digo, y es mucho más complejo, y se forman parte del canon. Y sin embargo, en el tema de educación sexual, allí encontramos alguien que ayunó caminos. Es un gran hallador de caminos. Con la mejor ley... Ahora, en el tema del matrimonio igualitario, ¿tuvo una presión activa en contra? Sí, bueno, sí, la iglesia, las iglesias en general, más allá de algunas representantes del judaísmo, del catolicismo, o de cualquier otro rama del cristianismo, tienen posibilidades, es parte de su canon. Yo no creo que pueda hacerse a dominen, en términos de una persona, la representación de algo que forma parte de un canon. Yo estoy a favor del matrimonio igualitario, pero no me escandaliza que las iglesias no lo estén, porque es parte de su canon. También preferiríamos, por supuesto, ciertas posiciones, pero claramente nunca, en ese caso, en esa época, sí, Jorge Bergoglio ha encarado las posiciones más conservadoras y menos flexibles. Temas, cuando estamos hablando de algunas acciones, temas como la trata. Bergoglio no solamente hizo la pastoral villera, padre Pepe y muchos de los que vienen haciendo una acción formidable, son productos, son hijos de él, que lo han impulsado, sino así una de las personas que, con mayor frontalidad y decisión, ha combatido, y hasta hace días, la trata y la explotación sexual o laboral, sobre todo de las personas humildes, de las mujeres, de la prostitución. Digo, he allí un testimonio de vida que actualmente tiene que ver con muchas cosas que se le pide a una iglesia más progresista, o llamada de otra manera, más atenta a los fenómenos y a los males y a los flagelos de la época. No es solamente el discurso, es alguien con la gente de la Alameda, cuando hablaba de esos bolquetes de pobreza que había en una ciudad opulenta como la ciudad de Buenos Aires, cuando nos decía que a veces mirábamos cierta diligencia, para otro lado, en estos perversiones, y además intereses económicos detrás de la explotación sexual. A mí me parece que la exposición, fuera del canon, nadie a representar a la iglesia va a estar a favor del divorcio, no podemos pedir esas cosas. Esto que nosotros decimos con naturalidad, bueno, no podemos esperar que un dirigente tan alto de la iglesia se manifieste a favor del matrimonio igualitario. ¿No los separa de sus fieles? Debe haber muchos católicos, ¿no? De algunos fieles y de otros... No, digamos, agregando lo que decía Jorge, claramente ninguna de las personas que podrían haber sido papa estarían hoy en día a favor de esas temáticas. Pero por una razón sencilla, que de los 117 cardenales, 70 fueron nombrados por Juan Pablo II y Benedicto. Y Juan Pablo II y Benedicto eran teólogos, conservadores en temas de sexualidad, identidad de género, bueno, sexualidad de género, básicamente. Ahora, lo que tenemos con Francisco es un papa que, en ese molde, es conservador en esos aspectos, pero es de lo más progresivo que podíamos esperar en cuestiones socioeconómicas. Entonces, por ejemplo, está en contra del aborto, como esperaríamos dentro de ese molde, pero claramente, como dijo Jorge, es un papa que ha estado... Bueno, en ese momento no era papa, alguien que ha estado muy activo en la lucha contra la trata de personas, que afecta principalmente a mujeres pobres. O sea que, había, yo pensaba antes que se eligiera el próximo papa, dos grandes desafíos que tenía la iglesia católica por delante. Por uno, la primera era reconocer que el catolicismo era cada vez más una religión del mundo en vías de desarrollo. La mayoría de los fieles viven en América Latina, viven en África, viven en Asia. No viven en Europa, no viven en Estados Unidos. La elección de Bergoglio, de Francisco, demuestra que afrontaron ese desafío. Primera vez un papa argentino, latinoamericano, salieron a defender lo que tienen. De las Américas, del nuevo mundo. Sí. El otro desafío es ayornar, por así decirlo, a la iglesia católica con esta otra temática. Y ese es un desafío que yo creo que eventualmente se va a llegar, pero que va a tomar más tiempo. Ahora, también hay que resaltar, vos preguntabas si eso los separa de sus fieles. Tal vez, pero también es cierto que en América Latina, en África y en Asia, gran parte de la población es bastante conservadora en esos aspectos. Los católicos más progresistas en cuestiones de género están en Europa y en Estados Unidos, no tanto en América Latina, en África y en Asia. ¿Tendremos que esperar que los cardenales que elija el papa Francisco menos conservadores lleguen a ese cambio? Yo dije siglos. ¿Se puede tardar siglos? Yo creo que... ¿Que la iglesia modifique eso? Yo no podría en otros términos. Cualquier institución y mucho más el Vaticano está definido por su agenda. Yo creo que más que esperar que no podría esperarse cambios revolucionarios en instituciones como el Vaticano, no hay por qué esperarlo, no es necesario, y es imposible. Mejor dicho, nada es necesario cuando es imposible. Están definidos más bien en los énfasis, ¿no? ¿Cuál es su agenda? Y me parece que ya comienza a perfilarse, si bien falta recién pasado mañana o fíjese su primera misa como papa, el acto más formal de su papado. Pero me parece que cada papa le ha puesto su impronta y ha hecho una agenda. Juan XXIII, la línea de lo que decía Iván, el primer gran reconciliador y el primer gran mea culpa es el concilio Vaticano II, en un punto. Juan XXIII, el papa bueno hace su agenda, Pablo VI hace su agenda, le dan su impronta, Huaytila, Juan Pablo II, puso claramente su agenda, el papado más corto. Pero yo creo que aquí en 2001 criticó mucho al neoliberalismo de los noventas. Mucho, por eso te voy a decir. Es alguien que esos, su posición crítica al neoliberalismo, su posición crítica al desdén del Estado de sus sociedades, como consecuencia de ese neoliberalismo, tuvo en Bergoglio, Francisco, también un pilar claro, contundente, él y sus colaboradores, fíjate quién elige la pastoral social, el padre Acaputo, quienes rodean, quienes acompañan en su visión, la pastoral Villera, son además personas que en su vida pública o además de la pastoral tienen una posición tomada sobre esas cuestiones, sobre la década del noventa, sobre el neoliberalismo, me parece que va a haber una impronta muy fuerte de Francisco, lo esperamos, pero además forma parte de su vida, de su historia, y algo está diciendo. No es casual ayer que diga, cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres, son cosas que en él y en un Papa nunca son dichas, porque sí, me parece que lo que podemos esperar son cambios de agenda, y un cambio de agenda, no es una institución como el Vaticano, es mucho, no es poco, es mucho, que la preocupación por los pobres esté allí como el tema central, la preocupación por el encuentro de culturas, algo que es cierto, no nos afecta tan directamente a la Argentina, porque estamos lejos, pero sí nos afecta, porque afecta al mundo, está generando escaladas de confrontaciones bélicas, y de odios, y de matanzas tremendas, una agenda del Vaticano, con fuerte énfasis en la lucha contra la pobreza, la igualdad, la lucha contra las formas execrables de la explotación, ya sea sexual o de explotación por razones económicas, y una búsqueda de la paz a través de comprendernos con el otro, me parece que eso sí sería revolucionario, esas son las grandes cosas que uno anhela, y que se pueden esperar con sensatez, por quien es Francisco y por las cosas que está diciendo. Muchas gracias a los dos. Vamos a ir a una pausa, después volvemos con el diputado Roberto Felletti, vamos a seguir hablando del Papa, de las consecuencias políticas de que haya un Papa argentino, vamos a hablar obviamente de economía, porque es Roberto Felletti, y vamos a ver un informe, ustedes saben que está el acuerdo de precios, dentro del marco del acuerdo de precios, esta nueva tarjeta de submercados, que la gente se pregunta, no voy a poder usar mi tarjeta, voy a tener que usar solo la de los submercados, bueno, sobre eso vamos a tener un informe, y después lo vamos a hablar con Roberto Felletti. Ya volvemos, un minutito. Ayer, hoy y siempre, Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En laboratorios vagó, el compromiso, el品na, el paquetez,